Amor como el nuestro, no hay dos en la vida Por más que se busque, por más que se esconda Tú duermes conmigo, todas las noches Te quedas callada, sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro Tú eres en mi vida, todo mi tesoro A veces regreso, borracho de angustia Te lleno de besos, sin caricias, mustias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, te duermo conmigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi almohada A veces te miro, callada y ausente Y sufro en silencio, como tanta gente Quisiera gritarte, que vuelvas conmigo Pero aún estoy vivo, solo es para amarte Y todo pasa, y a los sufrimientos Como las palabras, se las lleva el viento A veces te miro, borracho de angustia Te lleno de besos, sin caricias, mustias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Tú no estás conmigo Solo está mi almohada Que a mi pecho, me duermo contigo Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Este programa es presentado por... ... ... ... ... ...